Estamos en comunicación con Pablo Amodey, director general de Hospitales de Interior, porque continúa la campaña No Más Cataratas en el norte de la provincia de Córdoba. ¿Es así, Pablo? Sí, hola, buen día, ¿cómo estás? Así es, esta campaña de No Más Cataratas es una iniciativa conjunta con el Ministerio de Salud y la Fundación Ver Mejor, a través de la Sociedad de Orthomología de Córdoba y otros grupos de oftalmología a nivel nacional, con el objetivo de la detección de las cataratas, de los enfermos que padecen esta enfermedad de cataratas oculares y poder dar solución a estas personas que tienen este padecimiento. Pablo, ¿tienen algunas fechas concretas para el norte de Córdoba? Mañana, sábado 7 de octubre, en San José de la Dormida. Mañana 7 de octubre, Hospital Provincial de San José de la Dormida. Ahí se va a realizar a partir de las 9 de la mañana, por orden de llegada, para los pacientes que no tengan ninguna cobertura social. Hay una serie de consultorios ya estaciones en las cuales los pacientes van ingresando por donde llegan, se hace la detección, se hace un control oftalmológico completo y ahí se hace la determinación si el paciente tiene la patología de catarata. En caso de ser así, que tenga la patología de catarata y que sea pasible de cirugía para solucionar el problema de la catarata, se le va a dar un turno para la valoración prequirúrgica y la programación de la cirugía misma que se va a realizar en la fecha del 28 de octubre. ¿En qué nosocomio se van a realizar estas intervenciones quirúrgicas, Pablo? Ahí mismo, en el mismo Hospital de San José de la Dormida, a través de este convenio que se ha realizado con la Fundación Ver Mejor y que está a cargo de uno de los integrantes del Dr. Bulacio, se van a realizar las cirugías totalmente gratuitas a través de insumos que se van a hacer provistos por la Fundación Elena Barracker y insumos que provee el Ministerio de Salud de la Provincia y aportando también el Ministerio de Salud de la Provincia y el hospital, todo el nosocomio y los quirófanos para que se realicen estas cirugías en este hospital. En el Hospital de San José de la Dormida. Pablo, para cerrar y no robarte más tiempo, ¿qué sucede con aquellas personas que mañana 7 de octubre no puedan acercarse por algún motivo al Hospital de San José de la Dormida? ¿Hay programadas otras fechas a futuro? En principio no, no hay programación. Mañana es un horario muy ampliado, muy extenso, que se va a hacer para la detección y sería bueno que todos los pacientes que padezcan este tipo de patología de catarata o seguida legal, si pudieran llegar y no posean obra social, pudieran llegarse al Hospital de San José de la Dormida porque ahí se le va a hacer el control oftalmológico integral que pueda dar solución a todas estas personas de catarata que pueda ser solucionada.